La mañana de este viernes, como parte de los talleres que organiza la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón, se brindó uno de pintura a cargo de la experta Marta Espinosa. La intención era que los pequeños dejaran volar su imaginación y realizaran una obra con apoyo de sus padres. Lo que me gusta de este tipo de talleres es que me gusta que desarrollen la creatividad. No me gusta que a veces los padres de familia les compren los libros de colorear, porque ellos no llevan, no explotan esa, yo digo, esa imaginación en crear algo de que les gusta. Entonces, lo que trato es que les doy como una guía, les explico, porque depende de la edad, ellos tienen diferentes formas de visión. Las montañas las hacen diferentes, todo lo ven, le dicen la vista aérea, porque los lagos los hacen como en círculos. Entonces, yo les explico la diferencia de lo que ellos ven y de cómo es la realidad. Y ya después de eso, ellos empiezan a criar y cambiar un poquito. Pero, además, compartir con los padres de familia, que les ayudan, que la combinación de color. Eso es bueno, explotar todo lo que sea creatividad. Que no estén ahí como en un círculo, digo yo, siempre haciendo lo mismo. La combinación de color. Entonces, les digo a los padres, no les vuelva a comprar, comprenles un libro de hojas blancas y que ellos hagan su propio cuento o su propia historia. Igual, con lápiz de color o pinturas, así aprenden la combinación de color. Los pequeños salieron muy felices. Fue muy bonito, muy divertido, me gustó mucho pintar. ¿Aprendió mucho? Sí. ¿Y qué pintaste? Cuéntame. Pinté el espacio y muchos planetas con un agujero negro. Ah, qué bonito. Y ahora, a guardar el cuadrito. Sí. Me gustó mucho el taller porque nos divertimos y aprendí mucho. ¿Y qué dibujaste? Este, un paisaje con montañas. ¿Y qué significa este paisaje? Me gusta por la naturaleza, para que aprendamos a cuidar el medio ambiente. Cuénteme, ¿qué hiciste? ¿Qué te gustó el curso? Sí. ¿Y qué pintaste? Cuéntame. Montañas de todo. ¿Montañas de todo? ¿Y te gustó el taller? Sí. ¿Y qué te pareció compartir con mamita en ese taller? Bien. ¿Contenta, sí? Sí. Y ni qué decir de los padres de familia. Es un momento importantísimo, maravilloso. Yo, bueno, le doy gracias a todos los que hicieron posible que esto se hiciera una realidad. Y para mí, para mi hija, el nivel cognitivo de ella, ya no va a ser igual la experiencia que ha tenido aquí. Este, es algo sumamente enriquecedor. Que ella no se quede en la casa, haciendo otras cosas que aquí ha aprendido en realidad. No con el teléfono, con el celular ahí, sino que es algo que a ella le va a quedar para toda la vida. Bueno, yo le doy gracias a todos, en realidad, los que han hecho esto posible, porque hemos compartido también. Yo le he ayudado montones. Entrarme en la casa, estuviera yo haciendo oficio y no es lo mismo. En realidad fue una experiencia muy bonita. Más allá del arte y la creatividad, está la relación, el vínculo de padre e hijo. Fue un momento muy bonito que, en realidad, yo sé que él va a atesorar para el día de mañana. Bueno, hoy por hoy, se fomenta muy poco este tipo de actividades y lo necesita. La sociedad lo necesita. Bueno, importante porque, como lo decía la otra mamita, se dejan de lado el celular y explotan un poco más su imaginación. Nos conocemos más y nosotras las madres nos involucramos, sea como sea, en estas actividades con ellos. Aprendemos, nos reímos, es muy bonito. Para el municipio, la intención es que aprovechen los espacios que tienen. Y lo que atende, están atendiendo niños de 8 a 12 años, que les guste, que les guste el color. Entonces, hoy están pintando algo de creación propia con la guía de Doña Marta. Pero vean lo bonito, y ahora van a ver las imágenes, es ver a las madres involucradas. Y cuando vienen los papás, también se nos involucran en el taller. Entonces, es un compartir, es un compartir con un arte, es un vínculo familiar y desarrollando una destreza, una habilidad. Que tal vez, le decía yo a Marta, no sabemos si uno de ellos, entre unos años, va a estar pintando, ¿verdad? Siendo un artista plástico. Entonces, son talleres que hemos tenido todo el año. Este creo que es como el número 17 que vamos dando en los dos meses que llevamos, no, no llevamos dos meses, en el mes y siete días que tenemos que llevamos del año, invitar a la gente. Ese tipo de talleres esperan continuar realizándolos.